¡Bongiorno! Bienvenidos a un nuevo capítulo de... Diversión con estilográficas. Yo soy Claudia Silva. Pero a las novedades programadas irrumpió el gran lanzamiento. Me siento como en el regalo prometido de Twispy. Estamos aquí para contarles sobre la nueva Twispy. ¡Go! 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 ¡Go for it! Sí, y vamos a aprovechar de instruirlos, por ejemplo, en la tipo de punta 1.1 Stu, para los que nunca lo has probado. Vamos a probar también este canastito de Roller & Cleaner, que es para cargar. Y vamos a explicar por qué es más entretenido cargar con este canastito que directamente del franco. Vamos a ver las dos opciones. Y además tenemos, como siempre, un tecito. ¿Por qué estamos más intoxicadas? ¿Qué? No sé qué. Con el jet lag terrible. Yo creo que ya hacer un nuevo resumen de la marca Twispy como que... No, no, no. ¿Para qué? Sí. Vean otros capítulos más antiguos del programa sobre Twispy. En Twispy Eco lo hicimos, en Twispy Time también. Es una marca taiwanesa, que ya lleva varios años haciendo plumas. Antes de hacer plumas hacía... ¡Lego! Partes para otras fábricas, como Lego. Incluso hacía partes plásticas para otras fábricas de plumas. Y después se lanzaron a hacer ellos sus modelos innovadores. Han innovado en agregar mecanismos de llenado a la pluma. Como a la antigua, como con émbolo, con vacío. Ahora como un pseudo botón, ¿se podría decir que inventaron? Yo creo que es un émbolo más novedoso. Yo creo que sí, podemos destacar de Twispy que han sido como innovadores. En el sentido de que han llevado diferentes estilos de sistemas de llenado de las plumas. De una forma más económica. Claro, lo han llevado a la vida moderna. Por ejemplo, el émbolo tiene la capacidad de todo el barril, entonces te hace independiente. Y baja los costos además. Efectivamente sí, hay que sacar un sombrero a Twispy y a su ingeniería. Claro, y este nuevo lanzamiento de Twispy se llama Twispy Go. Porque la puedes llevar a donde tú quieras. Porque es una pluma súper económica y súper transportable. No sé si Twispy, pero Urraquita intenta que Twispy Go reemplace al lápiz big. ¿Pero qué decir partimos mostrando el tiro ya como bien? Bueno, evidentemente es un tamaño mucho menor que las otras empaques que hemos mostrado. de Twispy. Viene en el mismo sobre café que tiene el logo de la marca. Me encanta. Se saca. Estoy más condoriendo últimamente. Se desliza. Se desliza. Y encontramos una cajita plástica que tiene grabado en relieve el logo Twispy. Y luego las indicaciones. Aquí están el color, que en mi caso elegí Zafiro, el modelo Go y un plumín EF que es extra fino. Oye, tengo que decir antes algo que está la mía. Es rica la cajita. La cajita es bacán. Es como, mira. Como en estos chantivos. Es de práctico como de reloj. Y trae ese Twispy en relieve. En relieve. Bajo relieve que me encanta. Miren. Disfrutalo. Hice Made in China porque, bueno, no nos vamos a meter en conflictos limiter frente de Taiwan y China. Ustedes saben que es eso. Ya. Esto es continuo. Ya sigo conmigo. Y viene con dos sellos de plástico. Acá transparente. Yo abrí uno porque soy un poco pureta. Entonces ya con uno es suficiente. Y aparte que después así no lo puedes borrar. Ya lo uso como estuchito. Y ahí aparece. La bacán. Es muy bacán esta bruma. Viene con una esponjita para tomarla de la mitad y sacarla. Ahí. Un chun chun. Y aquí vienen las explicaciones siempre de Twispy guardaditas. Dejaremos la caja. La reservaremos. Como dicen los cocineros. Reservar. En seco, por favor. Y ahí está el clásico dibujito de llenado. Como la explicación rápida en dibujo de Twispy. Que recuérdale. Déjate. Recuérdale. Twispy go. Ojo que esta no trae ninguna herramienta porque no se desarma. No juegue con ella. Yo ya jugué. Exacto, sí. Aquí está la pluma entonces. Esta es la pluma. Y es infinitamente más grande que los modelos mini. Este es un mini diamond de Twispy. Yo esperaba que fuera de ese tamaño de la mini. Es bastante similar al modelo eco. Bastante similar a la Lamy All Star o Lamy Safari. En todo caso la Lamy Safari o All Star es igual al tamaño de la eco. Para los amantes de Pelican es muchísimo más grande que la M200-205. Para los amantes de lo realmente vintage, mi parque 51 Fantasy hecha por Ariel Kulok. Es del mismo porte. Y modelo Fortuna de Montegrapa igual. El mismo. Te falta ese. Y para los amantes de Faber y de este modelo en particular que no son tantos, esta es un poco más grande. Ya. Y ahora, pero mira por ejemplo. O sea es un tamaño que se acomoda a la mayoría de las manos. ¿Puedo mostrarla así? Así. Eso. Poto con poto. Más o menos es como igual de robusta. Sí. Tiene el manso puro. Perdón. El manso poto. Es potoncita ella. En general como les decía es una pluma, como les adelanté antes, es una pluma que tiene la mayor cantidad de los materiales plásticos por lo tanto es una pluma liviana. El peso es bastante balanceado. Es decir, si yo le saco la tapa no siento que se le fue la mitad del peso acá. No. Para nada. Ustedes vieron que el tamaño y el grosor es bastante estándar y va a ser cómodo para utilizarlo en la mayoría de las manos de las personas. El tope, como ven, el tope de atrás es redondo, tiene un agujerito así. ¿Ya? Como un respirador. Y adelante, en el tope de la tapa está en plástico en relieve el logo de la marca Twispy y tiene ciertas como biselados en el plástico que hace que termine en una forma triangular como los hacen otros ítems de la marca que tienen tapas plásticas, como puede ser la ecote o la eco normal. Bien. Incripciones en la tapa dice Twispy Go. No sé si ahí se puede acercar después. Yo lo acerco. Y ahí dice Twispy. Yo lo acerco. Y el clip es reemplazado por esta orejita o por este eslabón que parece que le hace ser más juguete. Es más como... Yo siento como sorpresa de cumpleaños. Yo puedo colgármelo, puedo ponerle algo que me gusta o simplemente una orejita. Puedo dejar de utilizarlo cuando quiera. Bien. Retiramos la tapa. Bueno. Esta es la versión zafiro. Entonces tiene la tapa transparente y el cuerpo zafiro. En el caso de la smoke tiene la misma tapa transparente y el cuerpo como smoke, como humo. Oye, tengo que decir que la tapa tiene una forma, como unos biselados, así como veo... Eso es lo que les comentaba yo, que se veía en la tapa, pero que finalmente termina completamente redonda. Los biselados no llegan hasta el final. Termina redonda, pero la tapa, la parte como transparente, que es la parte como de color, la negra y la roja queda redonda. Pero la parte transparente sigue siendo como unos medios como... Sí. Tiene triangular. Sí, qué lindo. Pero qué cosita. Vente. Y viene con el capuchón plástico para evitar derrames. Vente. 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 Seguimos. Es un agarre largo, ergonómico, muy similar a de la Eco, Ecote y de otras marcas, muy similar también a la Mi Safari. El plumín no se puede sacar y poner en la posición que uno quiera. Porque el plumín está unido al alimentador. Alimentador que está enganchado en una pieza plástica que es inamovible. Y eso es para que no hayan... Con el sistema llenado que tiene, eso es como evita que escurra hacia un lado que no corresponde. Ustedes ven aquí adentro, no sé si se alcanzan a ver... Ahí. Ahí se ve. Ahí está inserta la pieza plástica. En Eco es totalmente redondo. Entonces esto no va a girar así. No lo vas a poder girar. Tendrías que girarlo completamente. Te fijas que está y... Sí. No. No, no pueden... Se la pueden echar. No pueden echar. Bueno, y ahí ven entonces el... Que el plumín está unido a un alimentador. Después vamos a hablar de plumín. Que plumín y alimentador son largos. y ahí se inserta en una parte plástica entonces ya hablando del barril vamos a abrir la pluma se desenrosca con tiene una rosca bastante larga y va a exponer el revolucionario mecanismo de llenado esta pluma te iba a mostrar la tuya la mía tiene una pieza plástica en azul porque es zafiro claro porque el barril era color sapphires y el tope de la tabla y también la mía es color smoke barril smoke pieza interior negra todo muy combinado sí muy al estilo y estas son de las pocas piezas de metal junto con con el plumín y el llenado va a ser de esta forma lo va a hacer en vivo así que en teoría debería llenar todo esto toda esta parte plástica es lo que se va a llenar con esta pequeña bombita con resorte porque claro porque dedicándole un poco más de tiempo a ese mecanismo llenado en seco bueno como ese gran maestro dante del vecchio el sistema de llenado es con lo que la pluma tiene relación con la tinta y relación con nosotros con nuestra escritura es importante arriba la cueca de esa relación es como la forma de interactuar con tu pluma es como tú llenas con tintas como la alimenta es es muy interesante la apuesta de twist be que está integrando también en problemas económicas el émbolo concepto el nuevo concepto este que no se conocía entre comidas hasta el minuto que es porque no es un botón no cojo que no es botón es un émbolo no yo dije como botón claro es un émbolo que tú aprietas y del trasorte se que vuelvas solo o sea es un lémbolo que ya no tiene un sistema de girar el plumín el alma de la pluma como coincidimos el maestro dante del vecchio y el plumín es un plumín de acero con las inscripciones habituales que tienen de twist be con el logo de la marca twist be alguno floreo y más angosto como las twist be eco como las twist be eco te y en este caso el punto del plumín es extra fino twist be ha ido occidentalizando los puntos de sus plumines efectivamente tienen extra fino fino m broad el grueso y un estuvo 1.1 yo diría que los puntos ya no son tan finos como al principio el extra fino yo diría que estaba medio camino entre una pluma asiática y una pluma alemana o italiana efectivamente es un muy buen plumín es muy cumplidor es muy fluido montegrapa es más delgado en general estos plumines son muy buenos son muy cumplidores son muy fluidos efectivamente cuando uno pide un extra fino llega algo que es extra fino pero si ustedes están acostumbrados a escribir con rapidura fue quiero el de 0.0001 ahí tiene que ser una marca japonesa para japonesas ya lo primero que vamos a mostrar vamos a sacar el cuaderno la traspaso a primero vamos a mostrar que la la twist be yo quería llenarla con bob blue de diamine pero la tengo en versión 30 ml y no me dejaron abrir un frasco grande no si no te voy a dejar abrir un frasco grande pero es que es justamente para mostrar que efectivamente el diámetro como esta es una pluma gorda probablemente probablemente la vas a poder cargar ahora porque está lleno pero no vas a poder usar el fondo del ahí te fijaste ahí llegó ahí llegó igual está casi 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 podría llenarla yo creo que se va a llenar pero ven poco ustedes ahí se ve te fijas no 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 pero no lo llenes todavía porque lo que queremos hacer es ahora párate y anda buscando un poquito todavía no porque vamos a mojarla ya o raquita se trajo un rollito me traje varios de italia pero este es muy interesante entonces podemos efectivamente cargarla de ahí yo creo pruébalo pero te explican que esta gorda no da para meter el plumet hasta el final entonces dale ya estoy cárgalo ya machetelo si no hay ninguna persona de esto es no me gusta es que dale intentalo dale uno uuuu wow luego de nuevo no 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 sácala y limpiela vamos a sacarla de acá si mamá y limpiela mi hijita ya limpiela bien mientras yo sigo jugando voy a usar un frasquito de cabeco que está vacío ya que de hecho tiene la taqueta de pelican aquí además que tiene la tapa de pelican voy a abrir mi frasquito de diamine intentando no dejarla embarrada esta es la voy a dar vuelta voy a vaciar en mi frasquito de cabeco la diamine se ve bien ahí ahí bueno yo espero que ahora nuestro amigo nos siga diciendo que somos un hermoso y encantador desastre si ya ahí aquí están ustedes vamos a descartar a descartar el frasquito vacío la verdad no se lo puse yo el frasquito vacío debe tener tu continente personal de basura y esto ya nos da una boca un poco más ancha para llenar mi tuisi pero lo que yo quiero mostrar además es que podemos usar no me dejo abrir un frasco grande y se va a gastar un canastillo cuando vaya quedando menos menos tinta en este frasco va a ser más difícil llenar por lo tanto vamos a usar este canastito que vienen tres en este envase vienen tres de estos y lo que hace esto es que uno lo pone en el frasquito y se llena solamente esa parte de ahí esa parte de ahí donde yo te voy a explicar por qué bueno vamos a hacer el tip ahí yo pongo el canastito ahí tapo la pluma perdón tapo el frasco bien tapado ahí doy vueltas el frasco lo vuelvo a dejar ahí y eso hace que el canastito se llene con tinta y el frasquito este frasquito queda aquí yo lo voy a abrir ahora ahí te fijas que queda lleno el canastito solamente y yo voy a abrir mi plumita y para llenarla hago esto y ya ustedes van a ver que es más cómodo porque yo solamente voy a meter la punta de la pluma y en ese canastito queda justo donde la tengo que meter se apoya y hago uno ahí lo subí un poquito uno y entonces yo solamente saqué lo que más o menos se carga normalmente en una cargada de tinta y la tinta y la pluma quedó un poquito más limpia entonces yo simplemente aquí hago una limpieza de de plumín voy a sacar el exceso de tinta que tiene el plumín que si se pueden dar cuenta es un 1.1 limpio esto y quedo por aquí al lado bueno oye esto es bien entretenido porque la orejita hace que la pluma entre comillas se la dejas otra motilía si bueno ahí sigue girando pero si la dejas justo con la orejita es como la patita de la bicicleta oh que buena vamos a ver primero la 1.1 o la EF como la 1.1 abrimos esta es una twist beat go con plumín 1.1 stoop yo tengo que decir ahora que a mi no me gustó la garra porque me está obligando agarrarlo de esta forma y yo a mi me gusta agarrarlo ahí no se si se entiende pero a mi me encantó a mi no me gusta tomarlo y bueno me están obligando a tomarlo aquí bueno lo voy a tomar de atrás 1.1 stoop para aquellos que no sepan lo que es 1.1 es este tipo de plumín que lo ven que es como una rayita ahí no tiene un punto entonces escribe delgado para al lado y grueso para abajo lo grueso es 1.1 claro esto es 001 no 0 no sé eso es 1.1 bueno veamos a ver si este es bueno esta es una extra fino para el lado entonces así twist beat go uno podría tomarlo en el en versión diagonal voy a lograr como es seca nuestra calidad este tipo de calitrafías ahí ven uno logra en la diagonal que vaya suave como va como como delgado hacia arriba y grueso hacia abajo ahí te mira yo te puedo decir ya que plumín me parece decente pero no lo mejor osea es como es para lo que vale no es nada así como pero es como el plumín de la eco yo lo siento un poquito más aspero más seco que el plumín de la eco tal vez si 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 es como yo siento un aunque está bastante cumplidor un poco si más seco este plumín tal vez no es seco la palabra ves que es que raspa más como que siento que a ver si me aprietas una ojo usada no pero voy a escribir al lado tuyo no no mira yo creo que le va a costar un poco el el es rica que te crees que no se corta y todo el cuento pero no sé vamos a escribir y tu habla sobre tu sensación si es más rasposa que la de cierto la verdad que yo decía que en Twisby a mi me gustaba más el modelo económico que era la la eco antes que la diamon o la vac la vac la verdad que yo tuve una primera vac que es bastante antigua que era color zafiro que es una de mis como favoritas esa va a esa va a mojar la espera de competencia pero las vac nuevas y las diamon no me parecían tanto mejor que una Twisby eco y esta sí es un poquitito más áspera que la Twisby eco si quiero poner un nivel si pongamos el tiro un nivel un nivel menor ya pero por ejemplo es más o sea no se corta pero es exactamente igual de cumplidora que una Lamy lo que pasa es que la M estamos acostumbrados a tener punto M que sería dos veces este punto pero la M es más suave que esto extra fino no lo tengo tan claro no si yo tengo corto extra fino y es mucho o sea incomparable con los plumines de pelicán de acero extra fino no sería un sacrilegio comprarlo con las chinas que hemos tenido gusto de probar eh sí está al mismo nivel sí sí puede ser de las básicas chinas con cartucho esto lo entendemos que es con un sistema con nemo o sea vamos a decir que en realidad ahora con una cabeco sport como que me quedo con esto bueno pero ojo la cabeco perkeo tiene un plumín mucho más húmedo mucho más suave que este a lo que voy es que en un rango de precios bajo no necesariamente el más barato va a ser peor que otro más caro pero siempre hablando del rango básico ¿se entiende? twisty twisty no quiere escucharme no sé si se entiende twisty go uno punto uno stoop mintien mint till papel rodia ya lo están viendo ustedes no pero espérate que tenemos que poner alguna cosa que vamos a escribir si sí Es una pluma justa, diría yo Es como No hay nada malo que decir sobre ella Tiene un buen tamaño, un peso liviano Un peso equilibrado, un sistema de llenado Súper cómodo Súper fácil de usar Queda de alta autonomía En un plumin de acero, bueno Pero eso No hay nada en que sobresalga Y no hay nada que tenga malo Ese es un buen resumen, diría yo, de la Twizvy Go Es una pluma justa Sí Igual está bastante bien este plumin Lo que pasa es que se siente rasposo Ahora, objetivamente, el plumin 1.1 Es tú En una pluma básica Es otra como regalía que hace Twizvy No es lo habitual, tener esta cantidad de plumin Y tener este sistema llenado en una pluma básica Hay que sacarle sombrero en vez de solo criticar Yo no he criticado Yo aviso Yo solo he dado hecho Twizvy Go Si se siente más rica está, que es más delgada Sí, es que no estamos acostumbrados a usar esos plumin Sí Pero sí, efectivamente Extra fina Igual Raspa un poquito más Bueno Es que la escuva que yo tengo O sea, son todas muy buenas Pero mi eco extra fina blanca Yo diría que es uno de los mejores extra finas que tengo Tuve mucha suerte en esa pluma en particular Es que la escuva que yo tengo Ya, suficiente Sí, me gusta Igual Ya, ya, ya Pero es como Ay, regálame tu pluma Mira Tú ya tienes una F Toma A ver Siempre ven, quita mi plumita Oh, sí A medida que la usa se va acostumbrando un poquito más En todo caso está Sí Cada vez que le vas Bueno, como todas las plumas Insistimos en ese detalle Y cuando uno tiene una pluma Hay que usarla Es como un piano Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Diversión con Estilográficas Gracias por llegar al final de este capítulo No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba STGO Penchop Que va a estar por aquí en algún lugar de ese lugar Vamos, hurraca Despídete De ese lugar Ay, lamento la dispersión Sí, yo también Vamos a ir retomando con el tiempo El hacer programa más seguido Escríbanos qué les gustaría ver Evidentemente cuando haya lanzamiento Claro, vamos a intentar hacer eso primero Estamos muy orgullosas de haber hecho como casi un lanzamiento mundial Junto con los otros vendedores de plumas Algunos se fueron con un tarro antes Pero bueno, eso ya Oye, pero estuvo bueno Ya se han comprado como 15, 20 plumas Sí, que estuvieran esperando hasta las 12 Muchas gracias Eso fue muy lindo Dan ganas de volver a hacerlo de nuevo Espero que no pase toda la semana Sí Fue un día difícil Sí, esperamos que el próximo lanzamiento sea a las 10 de la noche Sí No, yo creo que lo vamos a dejar subido Yo le voy a falsear el clip Próxima vez Vamos a subir antes las plumas Y vamos a despacharlas El día que dice Exactamente Así que nada Pucha, se basaron chiquillos Gracias Chao Cuídense Nos vemos Cuídense